Mira, aquí está el pueblo demostrando otra vez su fuerza, su confianza en el futuro que representa Chávez y la revolución bolivariana. Así como el 13 de abril, recuerdo que convirtió este puente, este mismo puente, que fue llenado de sangre por los fascistas, el 13 de abril se llenó de vida, de victoria. Aquí estuvo el pueblo nuevamente, el mismo pueblo masacrado revivió aquí el 13 de abril, victorioso, con sus soldados, con esas imágenes que quedarán para la vida y para la historia de los soldados patriotas sobre el techo de Miraflores y el pueblo bramando de alegría aquí en esas calles, en este puente, que lo convirtió también en un símbolo de victoria. Hoy ese mismo pueblo de manera organizada, la milicia nacional bolivariana, las misiones, el poder popular, ha plenado estas calles desde Miraflores hasta la avenida Libertador, totalmente llena en una demostración de que 10 años después somos más fuertes, somos más conscientes, somos más revolucionarios, somos más chavistas. Presidente, 10 años después han pasado, digamos, una fecha emblemática, 13 de abril, sobre este puente, ya uno también un poco recordar lo que comenta la gente, cómo es que ahora justamente una persona que participó en el asedio a una embajada, específicamente la de Cuba, también en la detención y, digamos, participando, apoyando lo que era la violación de todos los derechos en ese momento, si ahora se postula o quiere postularse como presidente de la República, ¿qué nos puede decir? Esa persona que se convirtió en ejecutor represivo de la dictadura fue derrotada por el pueblo victorioso el 13 de abril. El mismo pueblo que lo derrotó a él y a todo lo que él representa lo va a derrotar el 7 de octubre, cuando obtengamos la más amplia victoria que haya tenido la Revolución Bolivariana para seguir asegurando el futuro con Hugo Chávez como presidente del 2013 al 2018. Palabras de presidente, acá en la tarima. ¿Ah? Palabras de presidente, se espera. Bueno, vamos, el presidente está observando y participando de toda esta fiesta combativa, vamos nosotros a movilizarnos, a profundizar la revolución, a organizarnos y a lograr que efectivamente la victoria del 13 de abril sea una victoria de todos los días, que la moral y la mística y la conciencia que demostramos el 13 de abril sea todos los días, en el trabajo, en las misiones, en la construcción de la patria buena, en cada una de las tareas que nos ha encomendado, debemos tener el espíritu y la moral que tuvimos el 13 de abril y que lo convertimos en una de las victorias más hermosas, sin duda alguna, que ha tenido el pueblo venezolano. Agradecemos al vicepresidente ejecutivo de la República, él va a continuar su paso por la avenida Urdaneta, un poco difícil lo que es, muchas, muchas...